Estamos en plena temporada de Bonito Fresco y hoy en Recetas en 5 minutos preparamos un marmitaco o un guiso de pescado muy veraniego. Lo primero que hacemos es preparar un caldo de pescado o fumet. Partiendo de agua fría ponemos las espinas de pescado y la verdura, trocito de cebolla, zanahoria y unas ramitas de apio. Cuando empiece a hervir desespumamos y dejamos cocinar durante 20 minutos, luego colamos. Pelamos y picamos la verdura muy fina, la cebolla roja y el pimiento verde. En una cazuela echamos un buen chorro de aceite de oliva y ponemos a pochar lo primero la cebolla con unos granitos de sal. A los 10 minutos cuando tenemos la cebolla bien pochada añadimos el pimiento verde y cocinamos 10 minutos más. Mientras se pocha la verdura podemos aprovechar e ir pelando las patatas. Sascamos la patata en trozos más bien grandes. Es importante este corte para que la patata suelte el almidón y nos ligue el guiso. Clavar el filo del cuchillo y trocear. Cuando la verdura está bien rehogada, 20 minutos después, añadimos la patata y la rehogamos también. Sofreímos la patata durante 5 minutos. En estos momentos es fundamental añadir una guindilla de cayena. Cuando las patatas están muy bien rehogadas y empiezan a coger color, vamos a añadir el caldo de pescado fumé. Cubrimos y dejamos cocer a fuego suave hasta que la patata esté bien tierna, aproximadamente unos 45 minutos. Cuando empiece a hervir es el momento de echar el pimiento choricero. Puedes hidratarlo, el propio pimiento y sacar la pulpa o más cómodo puedes comprar la pulpa de pimiento choricero ya hecho. Añadimos dos buenas cucharadas. Mientras cocina la patata aprovechamos para trocear el bonito. Le quitamos la piel, lo cortamos en trozos más pequeños y si tuviera pues alguna espina. La sangrecilla la aprovecharemos para otras elaboraciones, por ejemplo, para hacer arroces. Cuando la patata está bien cocida comprobamos el punto de sal, retiramos la guindilla y retiramos ya del fuego. Solo nos falta que añadir el bonito bien salpimentado. Añadimos el bonito. Y lo movemos bien para asegurarnos que está bien cubierto de caldo. Y ahora lo tapamos y lo dejamos reposar un buen rato. A mí me gusta tomarlo templado así que lo dejo reposar aproximadamente media hora. Con el calor que tiene se va a cocinar el bonito, se va a espesar la salsa y va a quedar perfecto. Me gusta redondearlo antes de servir con un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra que lo liga un poco. Si ves que te ha quedado un poco líquido saca un par de patatas, cháfalas con un tenedor, las vuelves a meter dentro y te lo espesa. Si quieres para tomarlo lo puedes calentar un poco, pero ten cuidado porque el punto del bonito poco hecho es muy importante en este plato. ¡Mmm! ¡Gracias!